Los consejos municipales son actores principales de la democracia, pero también de la gestión para el desarrollo de las localidades. Es por esto fundamental el inicio de sus actividades institucionales. Claro, se crean las respectivas comisiones permanentes de obra, de presupuesto y de gobierno. La de presupuesto por cinco concejales, la de obras conformada por tres y la de gobierno conformada por cinco también. Esto con el objetivo de que cuando traigan proyectos de acuerdo en el municipio, pues que se leen los respectivos estudios para tomar una decisión y que esta sea la mejor para la comunidad urraeña. También el pasado 02 de enero, pues le dimos cumplimiento a la resolución del personero municipal con el fin de que este tenga posesión en el mes de marzo. Los 13 concejales electos para el periodo 2024-2027 socializaron sus primeras decisiones, entre ellas la elección de la mesa directiva para la anualidad presente, al mismo tiempo la elección y nombramiento de la secretaria y las comisiones. Las actividades desde el primero fue el tema inaugural y posesión de todos los concejales y también se estableció la votación para la respectiva mesa directiva, dando como presidente, pues que les habla Alejandro Benítez, como vicepresidente primero por ley de oposición, el concejal Jaime Urrego y como segundo vicepresidente el concejal Rubén Darío Seguro. Sí, de acuerdo a la resolución emitida en el 2023 por el consejo anterior, se abrieron las convocatorias, nos presentamos dos personas y pues solo cumplí con los requisitos yo y posteriormente el día 03 de enero del 2024 se hizo la elección y nuevamente me posesionan como secretaria para el periodo 2024 con expectativas de aprender y ayudar mucho a la comunidad. Vital para la corporación hacer efectiva la gestión pública territorial, lograr transformaciones institucionales que promuevan el bienestar de la población y generar las sinergias para el cumplimiento efectivo tanto de los planes de desarrollo nacional y territorial. Ahí le respondo.